Bienvenidas responsables un día más a nuestro canal. Hoy os vamos a hablar sobre la cuenta de ahorro naranja de ING. Os traemos esta cuenta porque sois muchos los que nos preguntáis sobre cómo ahorrar con ING, cómo es su cuenta de ahorro. Realmente ahora mismo están horas bajas como vais a ver, pero os traemos todas las características, requisitos y una comparativa con el resto de cuentas de ahorro. Empezamos. Lo primero es el tipo de interés que ofrece. Ahora mismo están un 0,01 TAE. Básicamente la remuneración es casi un 0%. De ahí también que las comisiones no tienen comisiones asociadas a la cuenta de ahorro. El límite de remuneración de la cuenta es de un millón y medio de euros. No tiene tarjetas bancarias, aunque como vamos en el siguiente apartado es obligatorio domiciliar la nómina con ING. Tienes que tener la cuenta nómina, con lo cual si tienes acceso a las tarjetas de débito y de crédito. Aunque claro, también es verdad que en la cuenta de ahorro es obligatorio tener la nómina domiciliada con el banco. ¿Qué requisitos hay que tener para abrirse la cuenta? Hay que tener más de 18 años, vivir en España, ser titular de la cuenta nómina. Recordemos que para ser titular de la cuenta nómina de ING hay que tener más de 700 euros de ingresos mensuales, ya sea pensión o que hagas una domiciliación o que pongas tu nómina o el paro. Y el NIO en vigor y buen estado, como en la gran mayoría de entidades, que es obligatorio. Ahora vamos a ver una comparativa de la cuenta de ahorro de ING con el resto de bancos. Tenemos Renault Bank que ofrece un 0,65%, no tiene ningún límite, no tiene tarjetas y no tiene vinculación. Pibank tiene un 0,50 TAE, no tiene tampoco límite a remunerar, no tiene tarjetas y tampoco tiene ninguna vinculación. National ofrece un 0,30, tiene un límite de un millón de euros, no tiene tarjetas y tampoco tiene vinculación. Open Bank un 0,20, con un límite de un millón de euros, tiene tarjetas porque también tienes que domiciliar la nómina o 600 euros con Open Bank y luego la vinculación con la nómina. Y en el último lugar tenemos a ING con un 0,01. Como veis no hay punto de comparación entre la cuenta de ahorro de ING y la mejor cuenta que es la de Renault Bank o incluso Pibank o Nacional. El tipo de interés básicamente tiende a 0 y suponemos que en algún momento lo irá subiendo, pero esto es actualmente la cuenta de ahorro de ING. Esperamos que este vídeo os haya gustado, podéis comentarlo, compartir y no dudéis en suscribiros a nuestro canal.